D.J. Alexander D.J. Alexander D.J. Alexander D.J. Alexander Palmas Y con las palmas Y con las palmas Y con la mano bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Un, dos, tres Ritmo ¡Baila! 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 ¡Levanta la mano para arriba! ¡Arriba! DJ Alexander Devamos a ver el video RIVAL MUSIC RIVAL MUSIC RIVAL MUSIC RIVAL MUSIC RIVAL MUSIC Gracias.